La suba girará en torno al 2,5% y el servicio no deja de ser considerablemente más económico que circular con nafta o gasoil. ¿Ustedes escucharon algo de que va a haber un incremento en el costo del GNC a partir del 1 de noviembre? No, todavía no lo hicieron nada. ¿Llenar el tubo de gas un aproximado? Aproximadamente 12 metros que son de 600 pesos. ¿La gente generalmente carga el tubo completo? Sí, algunos te piden 300 pesos y te tenés que clavar en el surdior. Para los taxis o remises, el GNC es clave para que rinda el servicio. Las cargas promedios oscilan entre los 500 y 800 pesos. Lo tenemos que pagar, lo tenemos que pagar porque si no, no trabajamos. Tenemos que cargarle. Salga lo que salga, tenemos que cargarle porque tenemos que trabajar. ¿Usted circula siempre con GNC o a veces utiliza la nafta? A veces nafta, a veces nafta. Se me termina el GNC y lo tengo que trabajar nafta. Pero no rinden los viajes con nafta, imagínate. Y no, no, ya se te achica ya el viaje. Con 16 metros cúbicos de gas, estos vehículos de transporte de personas llegan a ser unos 200 kilómetros, pagando unos 800 pesos. ¿Sabe que va a haber un pequeño incremento en los próximos días de este servicio? Sí, estoy enterado, pero de todas maneras, a comparación de la nafta, hoy por hoy sigue siendo favorable. ¿Cuántos metros de GNC puede cargar en el tanque que tiene? ¿Cuántos metros de 16 metros? ¿Sabe que cargar a los 16 metros? Sí, siempre. ¿Cuánto es ese total? ¿Cuánto le sale? Bueno, varía mucho. Yo no soy de acá, soy de San Jorge y Santa Fe, pero varía mucho. Allá está 50 y algo el metro, acá está 40 y algo. Redondeando, 800, 900 pesos lleno el tanque. El incremento a partir de noviembre variará según la zona del país. En Argentina hay alrededor de 1.800.000 vehículos que funcionan con GNC, lo que representa un 15% del Parque General Automotor.